Así es, estamos esperando con ansias ese momento que nos digan ya está el vuelo, ya está el itinerario, van a salir a tal hora eso es lo que estamos esperando nada más Nirvana Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos ha abierto esta puerta hoy que estuvo de par en par de verdad para nosotros llegamos y nos dijeron, los estábamos esperando hay que hacer notar por ejemplo que la fotografía de Wilson es la última que él se había tomado para su universidad entonces tuvimos que escanear, no estaba con muy buena resolución ese era el primer pero en la primera puerta de la embajada pero cuando se enteraron de quién se trataba pues se abrieron todas, nos recibió ahí una americana que nos trató muy bien, nos dijo que esperaba en Dios que Wilson se recuperara rápido y tiempo récord podríamos decir, menos de dos horas para tener ya nuestras visas ¿Para cuándo ya podrían estar viajando ustedes hacia vos? Si hay avión en la tarde, pues en la tarde, lo más pronto posible nosotros queremos salir, lo más seguro es que sea mañana porque es un viaje largo, seis horas y va personal de Fundaniquén con nosotros entonces ellos aparte tienen que tener el itinerario de vuelo de regreso también entonces eso es lo que está cuadrándose nada más pero el equipo de Fundaniquén está trabajando fuertemente para que eso sea lo más pronto posible ¿Dicho traslado se tendrá que hacer de una manera especial? ¿O en qué tipo de aerolínea tendrían que viajar? Pues me habían dicho, me dijeron en un inicio que como Wilson ya está muy bien pues podría viajar en una aerolínea comercial, incluso en primera clase para que sea más privado para él entonces pues nada más estamos viendo cómo se cuadra lo mejor del vuelo de ida como el de regreso del personal de Fundaniquén y pues de eso dependemos, lo más seguro es que sea mañana, es lo que estamos orándole a Dios Bien, muchas gracias y qué buenas noticias en realidad, en verdad que Dios es grande y aquí está la prueba de ello con el joven Wilson Berrios que como él ha manifestado esta tarde podría estar completamente listo, sin embargo será para el día de mañana que se realizará este viaje hacia Boston y usted lo podrá ver a través de HCH Televisión Digital En cámaras de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez